Pues es la una de la mañana y yo sigo aquí trabajando, atendiendo partos, haciendo limpieza y demás. Aquí tenemos a Griselda, que está haciendo su nidito, que ya va a tener a sus bebés. Y pues, estamos esperando el bajón de temperatura tremendo. A ver, aquí ya estoy tapando todos los huecos. Aquí el aire está tan fuerte que ya levantó el plástico, lo levanta. Y por ahí entra un aironazo, pero ahorita lo arreglo. Lo voy a amarrar, aquí tengo mi alambre. Voy a amarrarlo. Y aquí Griselda anda en friega, haciendo su nidito. Y pues me tengo que quedar aquí porque cuando los tenga, los va a amamantar, se los dejo un rato. Y me los llevo, como hago con la mayoría de los bebés que nacen. Y luego se los devuelvo. Y luego, que, ay, que el que les haces y que no sé qué, se los traigo en la mañana para que les dé de comer. Y luego me los vuelvo a llevar porque... También otra cosa que me decían, ay, es que ¿por qué no te llevas también a las mamás? Pues, ¿cómo le hago para llevarme a las mamás, llevarme a todas? Imagínate que la jaula mide casi 60 centímetros de ancho y 60 de largo por 50 de alto. Imagínate, son como 20 conejas que están pariendo. ¿Dónde las meto? En mi recámara, las meto ahí y si me salgo yo. Pues, ¿cómo? Además, acuérdense una cosa, los conejos. Ellos son de frío. Ellos pueden andar en la nieve y pueden andar en todos lados y... Como si nada. Los bebés no. Ya le caí gorda a Griselda, además tú me huestas. ¿Qué pasó? ¿Tú también quieres pajita? Ya te doy pajita y voy. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Pues que ellos sí aguantan el frío. Uno no, ni los bebés tampoco. Porque ni piel tenemos. Digo, pelos. No tenemos tanto pelo que proteja la piel, pues. Entonces, por eso, por eso no me llevo a las mamás. Y además ellas, pues también, aquí están bien cubiertas. Todo, tengo con plástico. Hay telarañas también, porque tengo un problema grave con las telarañas. Cada rato, mira, no, de todos lados. Telarañas, telarañas. Y las quito, y vuelven. Y las quito, y vuelven. Ya no sé qué hacer con ellas. Cris. Eh, churrumáis. Ya, a dormir a la una de la mañana. Pues sí, ¿qué estás haciendo afuera? Que no beba. Ándale, para la cama. Úrrele. No, si esto les puede dar a las dos, tres de la mañana, ni en cuenta. Primero. ¿Todo bien? ¿Te echo más, pajita? Cris. Cris. Eh, ¿te echo más pajita? Ah, bueno, está bueno. Ya me voy. Bye. Bye.